¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal! Soy Tony Balbón y aquí os traigo un nuevo vídeo. Hoy probamos Fórmula 1 2021. Muchísimas, muchísimas gracias de corazón Electronic Arts por darme la oportunidad de probar el juego de manera anticipada ya que se pone a la venta el próximo viernes 16 de julio. Para Xbox One sería XIS, PS4, PS5 y PC en formato físico y digital y en dos ediciones, la estándar que sale por unos 70 euros y la deluxe que es la que yo tengo y que sale por 15 euros más es decir, por unos 85 aproximadamente y que incluye unos cuantos y suculentos extras. Como siempre en la descripción del vídeo podréis encontrar un montón de información sobre el juego la ficha técnica, enlaces a redes sociales y si queréis comprar el juego en Amazon y vivís en España podéis hacerlo a través del enlace que encontraréis en la descripción no os costará ni un solo céntimo más y me estaréis apoyando un montonazo como cada día hacéis más de vosotros. Como siempre y en esta ocasión me encuentro grabando en Xbox Series X gracias a la copia digital del juego en su edición deluxe que me ha proporcionado Electronic Arts. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a probar el esperadísimo modo Breaking Point que es lo que los fans de los juegos de Fórmula 1 llevamos años esperando por fin un juego un modo de juego con historia, con argumento, con narrativa así que me han dado permiso para traeros tanto el prólogo como los dos primeros capítulos que espero que esté muy épico porque de estar épico estoy pensando en traeros una serie del juego eso sí, será una serie que subiré una vez a la semana seguramente los domingos coincidiendo con el día del Gran Premio en este caso si subo serie será a partir del día 16 que es, o mejor dicho si continúo la serie será solo a partir del día 16 una vez se ponga la venta del juego y si hay apoyo por vuestra parte y con apoyo me refiero a que le deis un like al vídeo me dejéis un comentario y lo más importante me dejéis un retweet en el tweet en el que comparta el vídeo en mi cuenta de Twitter os dejaré enlace en la descripción la descripción no, en el primer mensaje que veréis os diré hola majos, dejad vuestro retweet aquí si queréis que haga serie entonces si lo hacéis pues es muy posible que traiga serie vamos a probar el modo voy a probarlo en directo por primera vez junto a todos vosotros he estado jugando un poquito en modo contrarreloj en Momelog he estado dando unas cuantas vueltecitas a ver que tal el control y como siempre el control de fábula una maravilla una auténtica vamos, virguería de control súper intuitivo y perfecto bueno, el juego sigue estando a cargo de Codemasters aunque en esta ocasión los que lo distribuyen son Electronic Arts ya que compraron Codemasters recientemente y bueno, no me quiero enredar más chicos vamos a iniciar el juego vamos para adentro muy bien chicos pues aquí estamos por cierto, tendréis el vídeo disponible a 1080p y 60 flamantes FPS aunque tengo que deciros que en serie X el juego, bueno, en serie X y en Playstation 5 el juego funciona a 4K 60 FPS con HDR y bueno y luego también tiene un modo si no me equivoco creo que es a 1080p y a 120 FPS que tiene que ser una auténtica virguería pero bueno, en este caso como os digo vamos a probar la nueva incorporación y la estrella de esta nueva entrega de Fórmula 1 2021 que es el modo Breaking Point vamos a ver qué tal está a ver, dificultad normal exigente o difícil jugaremos en dificultad normal para no fliparnos mucho y a partir de ahí ya un parla vale, que decimos por aquí bueno, selecciona equipo pues Aston Martin Alpha Romy oye, yo me pido Williams tío, Williams es una escudería clásica de la Fórmula 1 y es con la que más me apetece empezar eh... experto casual vamos a jugar en dificultad estándar algo intermedio, ¿vale? para tampoco empezar Breaking Point vamos allá qué emoción chicos estoy súper emocionado vamos a ver, vamos a ver que carrera mira eso los pilotos están sacando toda su agresividad qué bárbaro qué presión deben de estar sintiendo todos ahora mismo sobre todo el joven Aiden Jackson de Carly cierto se comenta en el paddock que Jackson tiene posibilidades de entrar en la F1 solo quedan unas pocas vueltas y esta carrera está aún por decidir el ambiente está cargado de emoción no podría haber imaginado un final mejor para la temporada de F2 aquí en Abu Dhabi bueno el prota se llama Aiden Aiden Jackson que es el chico que tenemos que estamos ahora manejando y ahora obviamente empezamos en la F2 porque claro si ganamos la carrera daremos el salto a la F1 así que desearme suerte vamos a ver quedan dos vueltas como os he comentado antes he probado un poquito el juego pero el modo contra reloj montmelo ¿vale? para ver si cómo iba de tema de controles y tal como siempre una exquisitez que me paso de frenada tío es que frenan mucho tío frenan mucho espero que me sancionen espero que no me sancionen por favor luego probamos el resto de cámaras porque he estado probando como os he dicho antes el contrarreloj y para cambiar la cámara al menos he visto que creo que hay que hacerlo desde el menú de opciones la Tifi me tienes contento la Tifi bueno al menos se nos apartan vamos a por el primero tenemos dos vueltas yo creo que debería darnos tiempo que raro que raro se me hace correr aquí en Abu Dhabi a esta hora porque normalmente la Fórmula 1 empieza en el atardecer ¿no? y acaba de noche la carrera no sabía yo que en F2 se corría de día vamos allá si no comento mucho en algunas partes me disculpáis pero intento concentrarme un poquito porque de por sí ya soy un poquito paquete entonces si no me concentro un poco uff espero que no me hayan sancionado yo diría que no pero bueno bueno he dicho que quedaban dos vueltas quedaban quedan dos ahora quedaban tres ahora sin tráfico podemos ir un poco más rápido estoy jugando con Mando por cierto estoy por pillarme un volante llevo tiempo queriéndome pillar un volante pero es que hace poco bueno hace unos meses probé el Logitech y no me gustó nada no me gustó nada quiero algo más sencillo ahora se supone que lo demás son pilotos doblados espero que no me la líen espero que no me la líen y que se aparten bien esta recta se hace eterna bueno he frenado un poquito antes porque aunque el punto de frenada nos lo marca más adelante claro el punto de frenada ese y la trazada dinámica no tiene en consideración el piloto que tenemos enfrente entonces hay que calcular os lo digo por experiencia no va mal los F2 basta que esto de verdad mira podemos usar el flashback que es el rebobinado de momento no lo voy a usar oye de verdad que no falla digo se maneja super bien y pum ahí fallo lo he dicho que se manejan muy bien los F2 también podemos correr con ellos si queremos y luego por cierto es una cosa que he leído que es que no están incluidos de momento todavía todos los circuitos del mundial faltan algunos que se incluirán de manera gratuita mediante actualización vale entonces bueno porque de hecho creo que en el mundial no están todavía confirmados todos los grandes premios y hay alguno que podría ser sustituido por otro con lo cual así nos aseguramos tener el juego actualizado como debe de ser y de manera gratuita por cierto para mí esta es la mejor cámara para correr en el juego cuidado que se me va ahí más de pin tiene más peligro no te apartes a tu ritmo más de pin de verdad no te apartes crack se aparto si os fijáis en las señales luminosas azules eso se les da a los pilotos para indicarle que que tiene que dejar pasar al piloto que viene detrás porque están siendo doblados bueno antes había banderas pero ahora obviamente se ha modernizado el sistema y con las lucecitas pues es más más idóneo bueno vuelta final obviamente como os he comentado haremos prólogo y dos primeros capítulos que es lo que me dejan mostraros de momento y una vez salga el juego si apoyáis como os he dicho pues yo creo que podríamos hacer serie no si está chulo obviamente vamos a ver vamos a ver como avanza la cosa pero ya digo yo que tiene tiene muy buena pinta como se va el coche si no hace lo que hay que hacer y eso que ahora mismo juego con una dificultad intermedia podría desactivar alguna ayudita más pero bueno para estos primeros minutos y como es primera toma de contacto he preferido no fliparme mucho que así también puedo jugar un poquito más relajado y comentar un poquito más tranquilo porque si tengo que estar pendiente de que no se me vaya el coche todo el rato pues al final el comentario pierde un poquito ¿no? a ver a cuadros vamos a acercarnos aquí ahí estamos vaya logro primera de muchos claro porque es el primer podio que hacemos en el juego realmente antes el sueño era entrar en ferrari ahora en mercedes aden buen nombre os suena el nombre ¿no? supongo todos los movimientos que veis de los personajes se han hecho mediante capturas de movimiento ¿vale? reales con actores reales e incluso la manera de abrir la boca al vocalizar y todo también todo mediante captura de movimiento de hecho vi el vídeo ayer antes de un vídeo en el que se enseñaba ¿no? el proceso Grand Prix de Australia el primero del año bueno eso al menos así era antes carga súper rápido y me empano has hecho el salto a la Fórmula 1 algo que esperábamos los que seguimos tu trayectoria y ahora estás a punto de subirte al coche para tu primera carrera de F1 ¿qué es lo que sientes? para serte sincero Will todavía no me echo a la idea el equipo me ha ofrecido una oportunidad fantástica esto pasa una vez en la vida es un sueño hecho realidad y respondiendo a tu pregunta me siento como un crío pero si eres un crío ¿cómo no te vas a sentir como un crío? he estado un par de veces porque no me lo creo así que sí me siento algo abrumado pero en la pista la velocidad el sonido incluso el olor todo es igual solo espero estar a la altura ¿y qué hay de Casper Ackerman? ¿te sientes intimidado? ¿cómo es tener a un piloto aseano tan experimentado como primer compañero de Fórmula 1 ¿qué tal os estáis llevando? Casper siempre me pareció un modelo a seguir de pequeño tenía el cuarto lleno de sus fotos ¿sabes? mi sueño siempre fue convertirme en Casper pero resulta que al final estaré compitiendo a su lado y eso es más que suficiente aprenderé del mejor la historia empieza en la temporada de 2020 estamos en Fórmula 1 2021 lo digo por si veis el logo ¿vale? que sepáis nos gustaría saber cuál es tu opinión sobre las comparaciones obvias que se están haciendo entre tú y otro piloto de F1 al igual que tú él pasó de la F2 a la F1 la temporada pasada ¿cuál es tu comentario ante la prensa y para tus fans quienes te llaman el nuevo Devon Butler lo he dicho chicos la temporada empieza en 2020 aunque estamos en 2021 y luego ya estaremos en 2021 muy carismáticos los personajes que hemos visto de momento venga crack a por la victoria bueno pues aquí estamos ¿esto qué es? como os he dicho el juego empieza en 2020 ¿vale? la idea yo imagino que corremos la temporada 2020 y luego iremos en 2021 a lo mejor incluso nos ficha otro tipo o algo y luego corremos en 2021 con todo actualizado vaya vale ahí está mola mucho esto de poder ver las redes sociales imagino que si lo hacemos bien habrá comentarios positivos y si lo hacemos mal como ya os imaginaréis pues nos pondrán a caer de un burro mamá y cómete toda la verdura abrícate bien no cojas frío estoy muy orgullosa de ti lo sé mamá gracias ojalá pudiera estar ahí contigo has trabajado muy duro para llegar hasta ahí ya lo sé pero estarás en la siguiente tú sé tú mismo y todo saldrá genial gracias mamá y recuerda retrovisor señal maniobra y respeta el límite de velocidad gran consejo lo haré siempre sé que lo harás cariño hablamos después buena suerte adiós bueno nuestro compi de equipo Casper Casper nombre de fantasma Ackerman tienen unos nombres muy potentes pues nada nos envía un correo se agradece y ahora chicos vamos a continuar venga Grand Prix de Australia me encanta el Australia el circuito de Australia me gusta me gusta de hecho este año creo que nos ha corrió en Australia ¿no? quedan nueve vueltas vale digo ostras no puedo controlar el coche vale es que no me habían dado todavía un momento alcanza Ackerman antes de la vuelta once Ricardo tío me tienes contento bueno pues habrá objetivos en la historia que debemos cumplir si no lo cumplimos pues fallaremos digamos la misión el objetivo y deberemos reiniciar el capítulo o el capítulo o el punto de control o lo que sea estoy corriendo muy mal ¿vale? no sé pero hace que no corro aquí en este circuito vamos siglos siglos no pero hace tiempo bueno básicamente alcanzar a Ackerman ¿vale? el objetivo tenemos hasta la vuelta once en el caso de que falle tocará reiniciar ahora esta curva sí que me acuerdo muy bien si no comento mucho como siempre como os he dicho antes disculpadme ¿vale? que intento concentrarme un poquito para que veáis un pilotaje lo más aceptable posible ¿vale? yo recuerdo que juego con el mando estoy pensando en pillarme un un volante pero quiero pillarme uno hace muchos años que no juego con volante quiero pillarme uno normalito amateur para empezar y luego si eso ya pasarme a uno más pro así que estoy mirando opciones poco a poco iba a decir vamos mejorando pero si digo esto me la voy a pegar bueno tengo lo del rebobinado que todavía no lo he usado bueno basta que diga esto para que ya sabéis lo que pasa mejor no lo decimos muy alto ¿no? un segundo por favor chicos tengo que pausar que la nariz me la tengo que rascar un poquito ya está ya está perdonadme soy un auténtico profesional me gusta mucho este circuito en serio bueno aquí realmente he frenado no debería haber frenado simplemente soltando el gas entras bastante bien me toca un poquito de freno de verdad que el control es una auténtica es una auténtica delicia y lo bueno es que es muy no me va a salir la palabra ahora que se adapta a todo tipo de jugadores ¿sabéis? ya seas obviamente un jugador más experimentado o menos pues bueno con las ayudas puedes jugar un poquito y eso hace que se adapte a cualquier tipo de jugador ya sea recién llegado o un jugador más experimentado vamos esperan mucho ahí rápido macho no lo pillo a ver estoy súper cerca de él obviamente a ver si el rebufo la recta que no estoy aprovechando el rebufo y el rebufo aquí se nota muchísimo también si no flera me lo como si no flera me la estoy jugando me la estoy jugando mucho no escucho la radio tío está muy baja el rebufo el rebufo se ha notado ahí ¿por qué no escucho la radio? se escucha súper bajita es alcanzar no superar ¿no? ahora que lo pienso qué mal bueno tengo que hacer la vuelta 11 o sea que todavía tengo ¿vale? todavía tengo no nos ¿ves? ya lo pillé nos la va a liar a Kerman veréis no han parado de luchar fervorosamente entre ellos pero más les vale no tener ningún accidente porque por detrás viene Sebon Butler dispuesto a atacar Aiden Kasper no es tu prioridad necesitamos que defiendas tu posición está bien no te preocupes ahí llega Butler los tres se dirigen hacia la curva 11 ¡qué mala pinta! ¡fatal! a Kerman va directo hacia el borde y parece que su coche está dañado ¿está bien? Jorge Kasper está bien está bien está yendo a boxes ahora tú céntrate en la carrera y ahí lo tenemos seguro que hoy se monta una buena en el garaje de Williams no me cabe duda a ver la maniobra de Devon Butler resultó ser tardía pero nadie quiere ver a dos compañeros chocar yo creo que ha sido culpa suya pero bueno estoy de acuerdo y ya te digo yo que Aiden Jackson tampoco estará contento aunque las culpas le van a caer al novato veréis que somos nosotros vale ¿y ahora qué? la radio se escucha muy bajita no sé por qué no sé si a lo mejor le he tocado yo algo sin darme cuenta o qué pero bueno de hecho ahora está hablando bueno pues vamos a acabar lo que falta de por si acaso hay alguna cinemática o algo más no sé que mal que mal concentración a ver si por lo menos hacemos unos puntitos ¿no? mal oye de momento no he usado el rebobinado repito no sé por qué lo digo tanto porque al final ya sabéis que siempre que hablo sube el pan cuidado con los cambios de trayectoria campeón oh 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 sanción no vale no 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 Bueno, estamos en los puntos ya, se supone, ¿no? Un puntito me llevaría, bueno, algo es algo Pero si puedo rascar, perdón, algún puntito más Oye, pues... Mejor que mejor Yo creo que aquí, siendo el primer capítulo, nos dan un poquito de manga ancha con el tema de las sanciones Porque en una carrera normal me habrían sancionado ya varias veces, ¿eh? ¡Norris! No le pello el rebufo todavía, está un poquito lejos Cuidado con Norris, ¿eh? Que si le hacemos algo a su padre puede venir y darnos un par de pataditas Es un chiste malo Obviamente su padre no es Chum Norris, ¿eh? Por si lo pensáis alguno Por si lo pensáis alguno Por si lo pensáis alguno ¡Te tengo, Norris! ¡Te tengo! A ver si hacemos bien esto. ¡Wow! Toco poco ahí, ¿eh? ¡Vamos! ¡Uf! No sé que he tocado ahí. Que se me ha puesto el... Vale, perdón. Es que estaba buscando... Eh... A ver... El flashback, chicos, para probar. Porque, a ver, quiero probar cómo va esto. Ves que ahora sí que me han amonestado, obviamente, porque es que le he dado, le he dado, tío. Y es que me ha frenado mucho, me ha frenado mucho. ¿Qué le voy a hacer? Más o menos... Desde aquí, venga. Es que ahora voy con miedo, tío. Ahora voy con miedo. A ver, tenemos flashbacks infinitos, de momento, al menos. ¡Vamos! Buah, ha frenado muchísimo, tío. No sé cómo no se me ha comido, ¿eh? No sé cómo no se me ha comido. Luego, tema de vistas, luego os las enseño, pero son las mismas, ¿eh? De siempre. ¿Veis? Aquí, soltando el gas, como os he comentado, se hacen muy bien esas curvas. Esa transición de curva. Bueno, aquí tengo delante... De verdad, ¿me está hablando el tío de la radio? Es que no estoy oyendo nada. Buah, si puedo adelantar dos más. Tengo dos vueltas, ¿eh? Podría hacerlo. Es que freno mucho ya por miedo, ¿sabéis? Porque es que me los como, tío. Es que soy un paquete. A ver si sale bien como antes. No. Muy mal. Ahora muy mal. Alteamos DRS. ¿Veis? Fallo mío, fallo mío, fallo mío, fallo mío, fallo mío. Es que... Por hacer lo que no había que hacer. Bueno, tengo activado el flashback este. Ahora, venga. Estaba mirando el DRS y calcula mala distancia de frenado. Vamos. Vamos. He tocado el muro ahí otra vez, ¿eh? No muy fuerte, pero... Insisto, practicando un poquito, obviamente, yo me veo que aquí puedo mejorar en este juego bastante. Con un poco de práctica. De hecho, siempre digo que la forma de mejorar en este juego es ponerte el contrarreloj y ponerte a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en cada circuito, uno tras otro. Y poquito a poquito ir mejorando. Ir viendo dónde puedes mejorar, dónde puedes rascar ahí unas décimas. Vuelta a vuelta. Y realmente es donde yo siempre más he jugado, en los nuevos contrarreloj, porque me encanta poder dar vueltas y vueltas y vueltas. Pero no es solo en este juego, ¿eh? La mayoría de juegos de conducción... ¡Eh! Madre mía. Por fliparme. Lo bueno es que ahora puedo intentar hacer esto bien. Madre mía, tío. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Bueno, no me han dicho nada. Espero que no me sancionen después. Bueno, no me han dicho nada. Bueno, no me han dicho nada. Bueno, séptimo. No está mal. Para hacer el debut, ¿no? Qué bajito se escucha en serio, tío. Qué gran carrera y qué fantástica victoria aquí, en Albert Park. Qué forma de empezar la temporada. Menuda carrera tan fascinante hemos tenido hoy aquí en Australia, David. Qué sorpresa. Hamilton gana una carrera en el 2020. Ahora no le va tan bien, ¿eh? ¿Cómo se adapta el nuevo piloto de Williams, Aiden Jackson, sobre todo después de este incidente con su compañero? Bueno, hemos visto rivalidades crearse por mucho menos. Basta decir que si vinieron a la temporada 2020 con ganas de acción, parece que no quedarán insatisfechos. Qué bonito está todo, ¿eh? Qué bien hecho, qué bien recreado. Ha sido una carrera magnífica y ya vemos a los pilotos dirigirse al podio. Una vez más, son las flechas plateadas las que suben a lo más alto. Merecida victoria, la de Mercedes. Casper. Oye, no sé lo que ha pasado. No fue mi culpa. ¿Y de quién has ido? ¿Quién era el idiota que llevaba tu coche, eh? Eres patético. Ni admites que te has equivocado. Pero ¿cómo te han fichado? Vaya humitos tiene, ¿eh? Butler. Esto, Devon, no te había visto. ¿Te refieres a hoy en la pista? Este es con el que le han hecho la comparación antes del nuevo Devon Butler. Devon Butler. Tú te colaste, yo me desvíe y luego Casper se salió de la pista. Tío, yo no tuve nada que ver. Sea lo que sea, ha sido tu culpa. No intentes que otro se coma el marrón porque tú aún seas el nuevo. El hambre que tiene de victoria el piloto. Creo que solo ha sido un simple caso de errores de piloto novato. Estos coches son distintos de los que Iden conducía en F2. Parece que te has acostumbrado rápido tras terminar la Fórmula 2. ¿Qué le aconsejarías a Jackson en su primera temporada? Bueno, pues que no se cruce en mi camino. Y que no convierta en un hábito lo de sacar a su compañero de la pista. ¿Qué asco de tío? ¿Qué más me cae? Vale. Casper debe de estar preguntándose en qué pensaban los de Williams. Muy bien, gracias. Sí. Bien, Iden. Hablemos sobre el incidente con tu compañero. Bueno. ¿Cuánto llevamos de vídeo? 38 minutos, más o menos. Vale. Vamos a ver. Me tienen que poner a parir, ¿no? En las... ¿Quién me llama? Brian, cuéntame. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Oye, sobre lo que ha pasado hoy en la pista, lo tenía todo bajo control hasta que... No te preocupes ahora de eso. Ya lo hablaremos en la reunión. Vale. Está bien. Me referí al encontronazo que has tenido con Casper y Valzer antes en el paddock. Vaya. Qué rápido vuelan las noticias. Los novatos novatos son, ¿no? Hola, Iden. Además, yo tengo oídos en todas partes. Escucha, Valzer es un payaso. Su ego es más grande que un... No sé, no se me ocurre nada. No le des demasiadas vueltas. Gracias, Brian. Y sobre Casper, vale que pierda la calma con facilidad. Sobre todo después de una carrera. Pero tú tienes que trabajar con él. Lo que ha pasado hoy... No ha sido mi culpa, Brian. Nos habrá costado algunos puntos. Te seré sincero. Muchas personas del equipo están decepcionadas, Iden. Y a Casper, voy a decirle más de lo mismo. Aprende de ello y sigue adelante. Pero no puedes dejar que vuelva a ocurrir. Nos vemos en la reunión. Bueno, pues venga. Siguiente capítulo. Capítulo 2. Puedo jugar este completo y una vez lo terminemos... Se acabó, ¿vale? Por el momento. Y ya sabéis, si apoyáis habrá serie. Malasia. China es la pista favorita de los novatos. ¿Te acuerdas de Alex Albon el año pasado? En su temporada de debut aquí nos brindó una magnífica carrera y parece que Aiden Jackson... No, no era malasia, perdón. O sí. El joven piloto está demostrando que tiene un gran futuro esta temporada. Y ahí está Ackerman que sigue a su joven compañero de equipo. Pues se rumorea en el paddock que la tensión entre estos dos es cada vez mayor. Ya veremos qué ocurre hoy. Vamos allá. Ackerman se lanza, va por el interior de la horquilla, le da a su compañero y lo saca de la pista. Madre mía. ¡Qué escándalo, tío! Parece que a Jackson le está costando salir de esta. Aiden, el norte despistes, concéntrate. Ese roce con su compañero ha afectado al joven piloto. Sí, eso parece. No veo que su coche haya recibido daños graves, así que va a tener que volver él solo a la pista. ¡Pues qué bien! Dame un segundo. Vale, continuamos chicos, disculpadme. Estaba viendo a ver si puedo subir un poquito la voz del ingeniero. Por cierto, aprovecho y os enseño las cámaras, ¿vale? Bueno, todas, un momentito. Vamos a la más larga. Básicamente las que ya conocíamos, ¿vale? Yo juego con la de televisión, que es la que más me mola. ¡Buah! Me iba a tirar para el lado, me hubiera comido a Norris, ¿eh? Por cierto, el objetivo es recuperar el décimo lugar, ¿vale? Sigue escuchándose flojito el ingeniero, y no sé por qué. Madre mía, vaya curva, tío. No me acordaba, vaya. Pues recuerdo que estamos en 2020, de nuevo, o sea, en la temporada de 2020, hasta llegar a la de 2021. Obviamente, por si veis a Sainz en McLaren o... O el Renault. No me acordará cuál era. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sainz! Muy chulo este circuito también, ¿eh? Me gusta mucho. ¿En serio? Ay, mía, tío, es que qué frenada, ¿eh, tío? Es que vienes una pedazo de recta que flipas, tío, y te tengo que pegar una frenada ahí. Alucinante. Claro, es que antes, cuando he adelantado a dos, creo que uno de ellos era un doblado. Por eso digo, qué fácil ha sido, ¿no? Y por eso me ponía ahí el indicador de coches doblados cerca, ¿no? ¡Ackerman! Te la puedo devolver si quieres, ¿eh? Mira, porque no soy rigoroso, que si no... ¡Qué mal, tío! He perdido tiempo ahí, ¿eh, por hacer eso? Sabía que no tenía que hacer eso. Sabía que no tenía que esperar aquí. Pero bueno. El ansia de devolverse la me puede, tío. ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal, tío! ¡Venga, Ackerman! ¡A cascarla! ¿Veis? Así mucho mejor, ¿eh? No apuro tanto en la frenada y luego salgo más rápido. ¡Uy! No me lo esperaba, ¿eh? Hay que fijarse en las flechitas esas que nos ponen ahí porque va muy bien. Pero a veces estoy mirando más lo que tengo delante que lo que tengo en el lado. ¡Veis! ¡Qué mal, tío! ¡Buah! Es que si los fenómenos vamos, tío. A ver si hace chistes ahora, ¿eh, crack? ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal, tío! Bueno, espérate. Voy a adelantar hasta... Justamente antes de que llegue la curva porque es que si no, repetir la recta otra vez es tontería. Venga, desde aquí. Ese último... ¡Ay! Cambio de dirección no me ha ido bien. Madre mía, tío. Me encanta esta curva, tío. Y no vamos a poder ver de momento una carrera en mojado, ¿eh? Pero bueno, en el caso de seguir haciendo serie, seguro que en el modo historia habrá carreras en mojado. Me ha puesto lo que quieras. Me ha puesto lo que quieras. ¡Betel! ¡Betel! Williams, crack. Bueno, venga, zona de DRS. El DRS en este caso es automático. Imagino que lo podemos poner en manual, si queremos. Pero bueno, aquí me da igual, sinceramente. Podría ser imposible, ¿no? No, no sé. Es que quedan dos vueltas. Mejor vuelta personal, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Ah, que rabia me da. Dios. El ansia de querer adelantar, tío. No, no, no. Vamos ¿Quién es el siguiente? Buah, está 11 segundos No lo he pillado esta vez, ni de broma Imposible Imposible Confórmate con el cuarto puesto Tony Tengo Uff, 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 uff Pues estoy haciendo el tonto Tengo el sonido súper alto De los cascos Y me estoy dando cuenta Que me cuesta hablar y todo Porque no escucho mi voz Y yo creo que con esto casi ya vamos a acabar Una vuelta más Es muy común que en este circuito llueva O por lo menos, según lo recuerdo yo En su momento Recuerdo un montón de carreras He mojado No sé si me estaría confundiendo yo ahora Con otro circuito, pero bueno O sea, recuerdo perfectamente Las curvas estas tan redonditas Que tiene Uff, se me ha ido atrás Hay un montón, eh Y primero volta Supongo, ¿no? Bueno, eh Un par de vueltas más Y te digo yo que Que pillo, ah, la cabeza Bueno, hay mucho que asimilar Ha sido algo inquietante Volver a ver chocarse A los pilotos de Williams La relación entre los dos pilotos No parece muy estable, Davila Y no llevan mucho tiempo Siendo compañeros Ese choque con las ruedas ¿Crees que se podría haber evitado, David? Sí A mí me ha parecido Que lo de Ackerman Ha sido una declaración de intenciones Claramente no ha mantenido Una distancia con Jackson A ver ahora qué ocurre Vamos a ver si hay cinemática Veo que los pilotos se acercan al podio Para la celebración de la victoria Ha sido un gran trabajo de equipo Un ejemplo de perfecta ejecución general Enhorabuena a Mercedes Los ganadores de la carrera de hoy Bueno, vamos a ver Ahora viene lo bueno Después de la carrera Capítulo 2 Tengo que hacer una llamada Mendo fantasmote El nombre le viene Ni que pintado Mamá Cancela la tele de pago Que el show Está justo aquí Venga ya No tienes nada mejor que hacer Ahora mismo, ¿no? No me perdería esto por nada Sois como dos personajes Sacados de una Comedia cutre de la tele Él quería que ficharan a Ricciardo en tu lugar Pregunta por ahí ¿Qué quieres decir? La gente habla, tío Sobre todo Ackerman Sí Deberías haberlo escuchado La temporada pasada Daba igual con quien hablase Siempre te ponía verde Estuvo intentando que no te ficharan No quería hacer de niñera No me digas ¿Ah, sí? Todo el mundo lo sabe Es que no has visto Cómo te mira la gente Todos nos sentimos fatal, tío No eres rival para él ¿Quieres un consejo? Demuestra que se equivoca ¡Vamos! Y bueno chicos Hasta aquí puedo mostrar De momento Vamos a ir pausando Y dejando aquí el vídeo Que espero que os haya gustado Ya me diréis Lo que os ha parecido a mí La primera toma de contacto Con este nuevo modo Breaking Point Me ha encantado Como os he comentado Muchos fans Llevamos años Esperando que se incluya Un modo como este Un modo con narrativa Un modo con historia Y de momento Por lo menos En estos primeros minutos A mí me ha gustado No sé a vosotros Recordar Si veo apoyo por vuestra parte Es muy posible Que a partir del lanzamiento Del juego El próximo 16 Haga una serie Una vez a la semana Suba un capítulo Un nuevo semanal Del modo historia Que creo que podría estar chulo Y más subiéndolo Los domingos Que es cuando hay Gran premio de Fórmula 1 Decidme que os parece la idea Recordar Si queréis serie Muy importante Un me gusta Un comentario Y sobre todo Lo más importante de todo Un buen retweet En el tweet Que compartan Con el vídeo Del juego En mi Twitter Os dejaré un mensaje El primero de todo Bajo el vídeo Con el enlace directo Clicándolo simplemente Dejáis el retweet Y bueno Si queréis un corazoncito Y un comentario Pues tampoco me voy a enfadar Y bueno chicos Muy buena toma de contacto Me ha gustado mucho Y creo que puede dar Mucho 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 juego Y nunca mejor dicho Además obviamente Tenemos montones De modos de juego Carrera profesional Individual Carrera profesional Para dos jugadores Los modos individuales Multijugador Los modos competitivos Bueno Tenemos aquí juego Para meses Asegurado Y poco más Es posible obviamente Que os traiga más adelante Otros vídeos Aunque no sea del Breaking Point Pero es posible que os traiga Gameplays de otros modos de juego Y como os he dicho Si os gusta la idea Muy posiblemente Serie del modo historia No me enrollo más Muchísimas gracias a todos Por verme Gracias de nuevo a Electronic Arts Por darme la oportunidad De probar el juego De manera anticipada Dos semanas antes De su lanzamiento Y nos vemos En el siguiente vídeo No os lo perdáis Adiós No os lo perdáis